El pasado 17 de mayo, a partir de las 14 horas, se realizó una fiesta popular y tradicional, muy esperada, como es el Rodeo Montuvio, por celebrarse los 34 años de cantonización de Catamayo. Temporalmente se construyó la Plaza Rodeo Montuvio, en el Estadio Antiguo de Liga de Catamayo. El evento inició con la bienvenida de parte del Dr. Osvaldo Sely, vicealcalde del GAT Municipal de Catamayo, quien agradeció por la acogida que tuvo esta fiesta popular y tradicional del pueblo montuvio de la costa ecuatoriana. Asimismo manifestó que para el próximo año, el Rodeo Montuvio será acompañado de una feria agrícola. Bienvenidos a este espectáculo, que lo hemos organizado con la Asociación de Cabaños de Paso de San Pedro de la Bendita, la Asociación de Cabaños de Paso de la Herradura de Catamayo, que si llenes hoy también son los aliados. Les pido mil disculpas a ustedes por este pequeño retraso. La verdad es el caso que es un espectáculo que se realiza por primera vez en Catamayo. Créanme que lo dedicamos a ustedes con tanto cariño y eso es lo que queríamos, la respuesta de ustedes, para que esto se siembre en Catamayo como una cultura de Catamayo. Catamayo es para que es un cantón netamente agrícola. Queremos ahora la próxima acompañados de una feria agropecuaria, este rodeo Montuvio y ayer que realizamos el concurso seccional de Cabaños de Paso por primera vez en Catamayo. Son espectáculos bonitos que dignifican a la ciudad, pero la respuesta de ustedes, eso es lo que más vale. Muchísimas gracias. Esto nos motiva para el próximo año organizarlo, ojalá, de la mejor manera, con todo el cariño que les tenemos. Muchas gracias por darse cita. No podían faltar los concursos tradicionales de estas fiestas populares, como es el baile peruano La Marinera Norteña con Caballos de Paso, en la que participaron Celeste Torres y Osvaldo Sely, en su caballo libertador del criadero La Herradura. ¡Que pasamos más en aplausos, cuándo es! ¡Guándo los aplausos! ¡Cuándo los aplausos! Mireli Córdoba, junto a Freddy Selly, de San Pedro de la Bendita. ¡Viva el catamayo! ¡Y el aplauso fuerte, fuerte! ¡Te escucho! Por supuesto, el herradero del catamayo, sí señor, extraordinario, extraordinario, criadero de herradura del catamayo, miren, acá están, sí señor, los centauros del catamayo también, demostrando ese homenaje. Karina Lapo, junto a Santos Escobar, del Criadero de la Herradura. La Herradura sus mejores movimientos al ritmo de la marinera. Finalmente la ganadora fue Karina Lapo. El doctor Osvaldo Sely, vicealcalde del GAT municipal de Catamayo, fue el encargado de entregarle un reconocimiento por sus destrezas para con el baile de este género. Luego de aquello, el show del payasito Chuletín, quienes hicieron divertir con sus ocurrencias, con sus payasos toreros. Ahí va Chuletín, el payasito torero. ¡Muy bien! ¡Vale Chuletín! ¡Vale Chuletín! ¡Uno de los grandes cómicos de Ecuador y América! ¡Fuerte el aplauso para Chuletín! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah Era momento de maravillarse de las destrezas de los jinetes para la monta de caballos chúcaros. Con palabras montubias, hermanos ecuatorianos, ahí se abre la puerta, resulta de carajo, va a salir el jinetes de turno, sin visantes, ahí está carajo, es un muchacho, no traje de privado, ahí está el jinetes de turno, es un muchacho, no traje de privado. Importante, licenciada Vega, bienvenida, consejada, positiva. Stalin Vivanco, desde el Cantón Paltas y su caballo maravarista, también rindió homenaje a Catamayo en sus fiestas. Los niños, el manejo de ríos, se investigan. ¿Qué pasamos más? ¡Un aplauso fuerte! ¡Fuerte 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 fuerte para Stalin! ¡Fibanco. ¡Esternal Ojoano, desde Paltas! Ahí está, saludando, saludando a Catamayo. Muchas gracias, Stani, por supuesto. En calles de caballos de un joven, que no hay que obedecer todos los mandos, que ahí está, ¡Bien! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Bien! 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 ¡Eso, fuerte! Una sorpresa acrobática de parte de Javier Segovia, cuyo mensaje dice que la única discapacidad en el mundo es no saber luchar por la vida. ¿Qué vas a hacer? ¡Ponte el aplauso, señoras y señores! ¡Bien! 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 ¡Bien por acá, otro lance más por allá. Señoras y señores, que extraordinario. Y es otra voltereta más, mire. Fila, 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 fila. Fila, 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 fila. ¡Qué manera! ¡Qué manera de ganar ese sueldo estos muchachos! ¡Ay, técnicos, profesionales! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ya se le cayó una oreja a ese pañazo! ¡Ya se le cayó la nariz! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Se ponen un turno! ¡Hay un cachuletín, siguen en los delitos! ¡Qué espectáculo se trae a los inmigrantes! ¡Cuántos aplausos! ¡Cuántos aplausos! ¡Qué sensacional, mire! ¡Qué extraordinario! ¡Cuántos aplausos! También se desarrolló la competencia de lazo y pial, tradición del pueblo montuvio, de la costa ecuatoriana, en el rodeo montuvio desarrollado en Catamayo. ¡Qué sensacional, muchachos! ¡Listos! ¡Ahí estábamos González! ¡La Zumbial! ¡La Zumbial! ¡La Zumbial! ¡Qué sensacional! ¡La Zumbial, señoras y señores! ¡La Zumbial extraordinaria! ¿Se hizo Felipe? ¡Eso, Felipe Caracho! ¡La Zumbial! ¡Sentado! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Venga! ¡Cuidado con el animador! ¡Eso, muy bien! No podía faltar las ocurrencias de Pancho Ortiz y Daniel González, quienes deleitaron con una divertida coreografía. ¡Pancho Ortiz! ¡Panchito! ¡Qué habitual! ¡Vean! 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 Es así como Catamayo, la ciudad del Eterno Sol, vive sus fiestas de los 34 años de cantonización. ¡Vean! ¡Vean!